Música Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú ves a defensa Yo que eres malicia contra mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un ropecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Venga que te diga cosas al ojito Nada que te acuerdas si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Venga que te diga cosas al ojito Nada que te acuerdas si no estás al ojito Nada que te acuerdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito Suave suavecito Yo pago pegando Contigo que le enseñes a mi boca Tus lugares tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito Suave suavecito Yo pago pegando Poquito a pasito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te olvides Favoritos Favoritos Poquito a pasito Suave suavecito Yo pago pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito No te olvides tu apellido Me dices No te olvides tu me guste